Señor, Estados Unidos nos quiso meter, los Estados Unidos, tal como siempre se ha dicho, no tienen amigos ni tienen enemigos, lo que tienen es intereses y no tienen piedad por nadie, los norteamericanos. Nos quisieron meter un lío con el caso de Ariel Henry, presionaron al país para que aceptara que ese señor viniera por tiempo indefinido aquí, Ariel Henry, que después que estuviera aquí el lío que se iba, todo el mundo ha rechazado, todos los analistas de la problemática haitiana han rechazado esa actitud y han valorado que el gobierno no se dejó entrampar de mala manera y de mala fe por los norteamericanos, porque ellos querían que nosotros, y siempre han querido que República Dominicana cargue con el caso haitiano. Y más que nunca, debo decirle, Estados Unidos está desentendido de la problemática haitiana, pero hay otra cosa que tengo que decirle, para que ustedes vean la doble moral de los norteamericanos. Señor, ellos son los auspiciadores, porque de no ser así no fuera posible, del narcotraficante Giffy Lee, que salió de una cárcel de Estados Unidos, que salió de una cárcel de Estados Unidos, rumbo a Haití, y ha contado con el beneplácito y el apoyo, sabiendo ello que es un narco, por eso yo he dicho que los casos de drogas, los casos de drogas que se han ventilado en el mundo, que tienen que ver con Estados Unidos, Estados Unidos lo usa con cuestiones de conveniencia. Noriega, ellos sabían que estaba en droga, ellos sabían, pero cuando Noriega comenzó a defender la posición de que el canal de Panamá tenía que pasar a los panameños, y que Noriega comenzó a hablar de nacionalismo, y comenzó a hablar de antiimperialismo, habiendo sido Noriega un agente de ellos, ahí de una vez le armaron el expediente a Noriega, y ellos saben de muchísimos políticos, en muchísimas partes, que son sus aliados, que ellos lo dejan pasar, porque les conviene en ese momento dado. Cuando no les conviene, cuando no les conviene por una razón X, los norteamericanos actúan y entonces les sacan el expediente de drogas, y si tienen que buscarlo en cualquier parte del mundo, lo buscan. Todo es cuestión de que convengan. El grupo Al-Qaeda y Bin Laden, en un momento dado, fueron aliados de los norteamericanos, y una creación de los norteamericanos, porque Bin Laden se opuso, igual que los norteamericanos como es lógica, a la invasión soviética a Afganistán. Bin Laden combatió la invasión soviética a Afganistán. Y los yanquis, como un imperio competidor de la Unión Soviética de ese momento, que era un socialimperialismo, pues, eran aliados de Bin Laden. Y después, fueron persecutores de Bin Laden y lo mataron a Bin Laden. El famoso ISIS, el Estado Islámico, que opera en Siria y en gran parte de Irak, también fueron aliados de los Estados Unidos. Y cada paso que los norteamericanos dan, en un sentido u otro, es acorde a sus intereses. Si un tipo es un delincuente, miren esa pandilla de Haití, eso es un caso único. Un grupo, esos son los que están controlando el poder ahora, los pandilleros. Eso que yo recuerdo no se había visto abiertamente, porque hay tipos que han sido y son delincuentes, que se disfrazan de políticos, se incursionan en la política, que uno lo ha denunciado aquí, aquí y en muchas partes, y se meten en un partido político, y han delinquido, y delinquen, pero ya actúan, y hasta se codean con la clase política, y actúan como políticos. Pero estos son pandillas de secuestradores abiertamente, sin ningún criterio político de ninguna índole. Digo, no es que los otros se justifican tampoco, que un delincuente se meta político y se legalice, blanquee sus capitales y legalice su situación. No, yo no digo eso, estoy diciendo que el caso de estas pandillas es que son pandilleros abiertamente tomando el control de un país, porque tienen el control. a Puerto Príncipe ellos lo tienen en sus manos, y prácticamente esas pandillas son las que han derrocado el gobierno de Arias Henry, que está derrocado, se no mueve, aunque él insista, lo que siempre hemos dicho, la ambición desmedida de mucha gente que le obmovila la mente.